Hola amigos y amigas del mundo y de YouTube, sean bienvenidos a Nota Animal. Hoy quiero que me acompañen a otro lugar distinto, completamente distinto. Voy a tratar de no hablar mucho para que la misma experiencia y las mismas anécdotas de la gente que esté ahí sean los que cuenten todo. Pero sí, hoy vamos a ir a un cementerio de gatos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero si usted lo ha visto, si lo hubiera visto cuando llegó este pobre gatico, hermano, le cuento que no, usted ni me paraba. Flacuchín, jamás no poderme, es puro hueso, sí. Y esa cabeza y esa oreja y todo esto aquí lo tenía bien, estaba cubierto de esa sarno, hermano. Y empezamos a hacer el tratamiento y cuando salía de allá del cajón, pues, no estaba inválido. Estaba cullido también. Pero ahí va, hermano, aquí hemos visto gatos llegar y morirse lentamente. Y todo es una historia, amor y dolor, ya no puedo escribir un libro, ya conté este espejo. Estos días, hace unos meses, botaron una gatita con un gatito. Resulta que les contaron que el man que arrimó, y yo no, es que yo me voy para Chile, no me la puedo llevar. Y la ñaña de la casa es una gata fina, hermano. Y resulta que no aguantó. Y se fue, y donde usted debe estar pensando que la gata debe estar cool. Está bien, sí, quién sabe dónde estará. Queda la ñaña de él y todo eso, que no la podía llevar a imaginar. Vea ese negrito que está por allá, chiquito, y lo botaron así como está ahí, vean. Ya está saliendo de una sarno y una gripa que le dio. Pero todavía está peladito, el chiquitín que está allá. Y no, y hasta los tiran enfermos, enferman los otros. Los botan enfermos, claro. Uy, no. La gente piensa que es que él es un juguete que se rompió y hay que botarlo. Cuando están enfermos no, no le gastan peso pues para nada, oye. Estamos aquí en el cementerio como todos los días, dándole la comidita a los gaticos abandonados del cementerio central de Tuluá. Pues, ¿qué queremos decir? A ver, queremos decirle a la gente pues que tome conciencia con respecto a los animalitos abandonados, especialmente a los gatos en este caso. Que por favor si tienen animalitos en la casa pues los tengan esterilizados, no los abandonen, ¿sí? Tengamos en cuenta eso que ellos no son juguetes y que ya cuando no sirven hay que botarlos, ¿sí? Y pues que los protejan, o sea, que todos tomemos conscientes de que no cometamos pues el maltrato con ellos y todo, ¿no? Tratar de que no pase eso acá en Tuluá. La otra sería que por favor nos pudieran colaborar todos los días pues con un alimentico para ellos porque pues son como 70 gatos que están abandonados y necesitamos alimento y medicamentos para poder que ellos puedan estar bien todos los días. Hay una página que se le hizo a los gaticos abandonados del cementerio que se llama Gatitos Abandonados del Cementerio Central Tuluá, ¿sí? Ahí pueden encontrar ustedes las fotos y todo y pues los enlaces donde están los teléfonos y todo, donde está todo para que pues nos puedan contactar si de pronto alguien va a hacer alguna donación, ¿sí? De medicamentos o alimentos para ellos. ¿Quieres saber qué es lo peor de todo? Que esta moachona, si no se hubiera metido en mi casa, es muy probable que estuviera en este momento en ese cementerio.